La intención de nuestra facultad fue estar presente en un momento difícil, en un contexto complejo, como lo es esta pandemia COVID, y además el acostumbrarnos a la virtualidad. Durante el cuatrimestre pasado dimos cerca de 29 charlas, también con una muy buena participación, y bueno, hoy no es la excepción, tenemos una gran audiencia y también representantes de todo el país. Estoy viendo Universidad del Nordeste, está Corrientes, está San Luis, está Quilmes, está La Plata, está Santa Cruz, San Juan Bosco, están todas las universidades otra vez presentes, amigos, graduados, colegas, estudiantes, a todos, muchísimas gracias, y también a todos aquellos que son estudiantes de otras carreras, es un tema que la sostenibilidad y la sustentabilidad nos preocupa y nos ocupa a todos. Ahí la veo a Belén, Belén Riva es graduada nuestra, nuestra intención con este espacio también es abrirle la puerta nuevamente a nuestros graduados, para que tengan también su espacio, entonces cuando Belén nos hizo esta propuesta, Belén es licenciada en turismo, además es especialista en marketing de servicios de nuestra carrera, cuando Belén nos hizo esta propuesta, dijimos, claro, vamos a darle este espacio porque necesitamos que nuestros graduados vuelvan a casa y cuenten toda su experiencia, así que, como siempre, ya venimos hablando de la sustentabilidad y de la importancia de la responsabilidad social, nos pareció un tema súper importante y pertinente para este momento, ¿no? Cuando yo soy docente del área de planificación, además de ser secretaria de extensión, y siempre, durante todos los años de la carrera, hablamos de la sustentabilidad, ¿no? Pero lo importante es llevarla a cabo, es verla, es verla en ejecución, es que realmente podamos decir, estamos dando equidad a oportunidades, estamos cuidando nuestros recursos, y estamos generando, además, un ingreso a las poblaciones locales. Así que, muchísimas gracias Belén por esta oportunidad, por volver a nuestra facultad, y estoy segura que todos los que estamos vamos a disfrutar mucho, cada uno desde su perspectiva y desde su formación, todo lo que tenga que ver con estrategias de desarrollo sostenible y también de responsabilidad social. Así que, sin mucho más, te dejo el saludo de nuestro decano, el doctor Rodrigo González, que está muy orgulloso de que sigamos ampliando este espacio, y gracias a todos por estar acá. Te dejo la palabra, Belén. Bueno, muchas gracias Gabriela. Bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. Como, bueno, bien me presentó Gabriela, soy María Belén Rivas, yo soy graduada de doble carrera en la Facultad de Turismo, y bueno, ahora, hace un tiempo, empecé una maestría en Gobernanza, Planificación y Liderazgo Territorial en España. Estuve hasta hace poquito allá, y me volví repatriada para acá. Así que, bueno, más que nada, siento esta deuda que tenemos los graduados con la Universidad Pública, de poder justamente brindar, digamos, herramientas, compartir el conocimiento que hemos tenido la suerte de recibir, ¿no? En una universidad pública y gratuita para todos. Así que, desde ese lugar, es que organizamos esta charla taller, y que espero que, bueno, que este conocimiento que hoy les voy a compartir, y que he aprendido, y que quizá me parecía súper importante compartir, porque me abrió un poco a mí también la cabeza en un montón de instancias, también les pueda servir a ustedes. Así que, bueno, si quieren, empezamos. No sé, Gabriela. Belén, yo quería hacer un comentario antes de que empieces. Antes de que, si querés vos podés ir compartiendo pantalla y demás. Claro, es para seguir, ¿no? Un tema que tiene que ver con la dinámica de este encuentro. Nosotros, como bien decía Jessy en el inicio, con las charlas, no emitimos certificados por una cuestión de la duración y demás. En este caso puntual, y para todos aquellos que estén inscriptos, estén inscriptos, por supuesto, en esta capacitación, y cumplan con todo el recorrido, o sea, van a estar presentes hoy, van a estar presentes el viernes que viene, y van a hacer el trabajito final que va a proponer seguramente Belén, en el final del segundo encuentro, que es el viernes que viene, para todos ellos que cumplan con todo el trayecto, sí se va a emitir el certificado. Eso es importante que lo tengan, pero no para el que participa, digamos, solamente en el encuentro de hoy, y no está presente en el encuentro del viernes, o aquellos que estén solamente como oyentes, y no participen en la actividad práctica. Eso era un tema que yo quería dejar aclarado, más que nada porque esto es charla a taller, y lo que importa en esto es la participación de todos y cada uno, desde su minada particular. Así que, ya estás Belén, te dejo, sos la nueva capacitadora. Bueno, muchas gracias Gabriela. No sé si todos ven la pantalla, por las dudas, pregunto, soy bastante mala con la tecnología, así que, ¿todos están viendo la presentación? Se ve bien, pero poné pantalla completa, cuando la abrís, Belén, así se ve más grande. ¿Sabes que está completa? ¿Que se ve un pedacito nomás? Sí, se ve chica la pantalla. ¿Se ve chiquita? Ah, en la mía está completa, completa. Qué macana. A ver si se puede ver. ¿Se ve? Bueno. Bueno, para si no les robo mucho tiempo, empezamos, huya, empezamos el taller, la charla taller, ya, bueno, me presenté, más o menos les conté. Siempre estuve más en rol de alumna, así que hoy me van a tener, esto va a ser un experimento social, literal, me van a tener más rol de docencia, compartiendo conocimiento. Así que cualquier duda que tengan, o si algo no queda claro, tengan toda la tranquilidad de consultarme. La idea es justamente aquello que les pueda responder, obviamente que en el momento lo vamos a hacer, y si no, cualquier cosa es analizar la pregunta y la veremos incluso en la clase que viene. Sí. Mirá, fíjate, poné presentar diapositiva. Es que ya está presentada. A ver. Como que no. No se ve. Ay, a ver, empezamos. Dos segundos. Es como que me está haciendo un, me está titilando. A ver, aguárdame. Cosas que pasan. Ay, sí. Chicos, hicimos la prueba y todo. Esto es la vida misma. Presentación, a ver, voy de nuevo por las dudas. Voy a cerrar todo porque me da la sensación que se está. No sé por qué se titila. Mientras, igual, tenés abierto el micrófono, que por favor desactiven micrófonos y cámaras en la medida de lo posible para que tengamos todos mejor conexión. Ustedes, logra ver ahí la presentación, porque no me responde el sistema directamente. No sé si voy a tener que reiniciar todo. Fíjate, ahí están colaborando, dicen, probá con un F5. Sebas, ¿estás ahí? Sí, no, se le trago. Sí. Cerrá el PowerPoint, estás usando el libro aquí. Cerrálo y volválo a abrir, porque se trago. Se trago. Y dejá de compartir la pantalla. Bien. Dejá de compartir la pantalla. Primero, abrí el PowerPoint, poné pantalla completa y después compartí la pantalla por mí. Bien. Disculpen. A ver acá. A ver, con... ¿Tenés libre office? Sí, tengo libre office. O Microsoft. Ahí está. Igual, de acá, voy a tener que primero compartir y después poner pantalla completa, pero, a ver ahí, si me permite, permitir, iniciar presentación. Ahí está. Ahí se ve mejor. A ver, a ver, ¿qué es la pantalla completa? Sí, 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 está la pantalla completa. No, no la estamos viendo. ¿No tenés otro monitor vos conectado, no? No, nada. No, no, no. A ver, arriba donde dice presentación. Arriba, sí, presentación, iniciar presentación. Sí. Ahí está. ¿Lo ven bien ahí? Sí. ¿Sí? Ah. No, no, no se ve. Se ve el PowerPoint, como está para editarlo. ¿No se ven ni siquiera las filminas? Sí, las filminas se ven. Ah. Pero bueno, la última lo vemos. ¿Qué se ven? ¿Más chiquitito? ¿No se ve como pantalla completa? Exacto, sí, como si estuvieras para editarlo. Igual Belén se ve así avanzada. Bueno, bueno, no, acá en mi casa está como pantalla completa, pero, pero bueno, les pido ahí discusas. ¿Se acabe la pantalla completa? A ver, ¿ahí? A ver ahí. Bueno, vale, sí, se ve igual. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a empezar finalmente. Para hacerlo un poco más ágil y espero que les resulte más dinámico, hoy vamos a ver un poco de teoría vinculada a lo que es desarrollo sostenible. La clase que viene va a ser como con muchísimos más ejemplos vinculada a lo que es responsabilidad social y vamos a ver lo que es la parte de responsabilidad social y empresarial, por qué las empresas quieren ser responsables, qué se entiende por responsabilidad social, cómo puedo mostrar yo como empresa que soy sustentable, que soy, o sea, la sostenibilidad que practico en mis actividades, y vamos también a analizar lo que es este nuevo concepto de responsabilidad social territorial. ¿Sí? Vamos a tratar de que sea súper dinámico esta parte porque es un montón, es teoría, digamos, y como toda teoría y como hay que sobrellevarla. Así que vamos a empezar contando un poquito de historia, pero rapidito para que ustedes puedan entender el contexto del desarrollo sostenible. En 1972 se genera la declaración de la conferencia de Estocolmo. Ahí empezamos, en esa reunión, se empiezan a generar lineamientos vinculados a lo que era el desarrollo sostenible, como que empezaron a plantear esta idea de desarrollo sostenible. Pero recién en 1987, con el informe de Brotland, titulado Nuestro Futuro Común, se empieza, o sea, se determina ya un concepto, digamos, ¿y de qué hablamos? Decíamos que el desarrollo sostenible era la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Seguramente, bueno, no sé si todos conocían este concepto que se determina en el informe Brotland, Brotland, pero ya nos está dando una referencia sumamente importante, que es satisfacción de las necesidades. Nosotros hoy vamos a ver, y no quiero pecar de ansiosa, pero el tema del desarrollo sostenible es un tema filosófico. Y esto, la realidad es que lo aprendí ahora en una de mis materias de sostenibilidad en España, y que le agradezco un montón a mi profesor Rafael Hernández del Águila, que él me enseñó el desarrollo sostenible de otra forma, y es lo que hoy voy a intentar transmitirles a ustedes. El desarrollo sostenible, por más que sea un mantra que vinimos repitiendo hace un montón, con la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, y que a partir del río 92 se le adjudica esta idea de que requiere de tres dimensiones que estén integradas en equilibrio y de forma indisocial, y como vemos en el cuadrito abajo, que sea la dimensión social, ambiental, económica, por más que siempre lo conocimos de ese lugar, en realidad el desarrollo sostenible plantea un tema filosófico que nos plantea la sostenibilidad como dependiente de preguntas que nos hagamos en relación a lo que el entorno nos está mostrando. Y en esto, lo voy a decir ahora, pero lo van a terminar de entender cuando terminemos la presentación. Pero creo que es importante que ya se den una idea de que vamos a hablar de un tema filosófico, digamos, en cierta forma. En río 92, como para seguir un poco la historia, podemos hablar de un hito a nivel mundial. Mi profesor siempre decía, lo que se hizo en río 92 no existió nunca más, y recién ahora, en río más 20, cuando se implementaron los ODS, la Agenda 2030, es como que se retomó nuevamente esa energía y todo lo que veníamos trabajando en río 92, en donde se definieron un montón de cosas, no solamente estas dimensiones, que hoy por hoy las analizamos un montón y las tenemos en consideración a la hora de hacer proyectos de desarrollo sostenible, sino también se habló del principio precautorio, que lo vamos a ver después, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Que en realidad, o sea, la crisis ambiental, las diferencias, las desigualdades a nivel mundial, siguen, entonces, pero no podríamos ser responsables a todo de igual forma. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no, tenemos que hacernos cargo que hay países desarrollados que tienen mayor consumo, que generan mayor cantidad de desechos, por ejemplo, que tienen mayor responsabilidad que otros no desarrollados. Entonces, acá se inicia este concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que lo vamos a ver de otra forma, pero en la responsabilidad social un poco lo volvemos a retomar. Y hablamos también de la Agenda 21. Esta agenda es una agenda social, es una estrategia global, un programa de acciones a nivel mundial, nacional y local, de las agencias, de Naciones Unidas, de los gobiernos, de los distintos estados miembros, de grupos particulares, y lo que se trataba era de tener al ciudadano, o sea, la participación ciudadana era esencial. Y estaba alentada por esto, por los poderes públicos, por las asociaciones privadas, públicas también, y con el objetivo de gestionar políticas sostenibles. La Agenda 21 fue una gran herramienta. No sé si alguno conoce las agendas ambientales en algún momento. Nosotros en la carrera, los chicos que han hecho licenciatura en turismo, que escuché un par de participantes que son de la licenciatura, seguramente las conocen, que es cuando uno va a una comunidad o a una población X en un territorio determinado, para analizar cuáles son las necesidades y la problemática de ese lugar, se va determinando cuáles son las acciones a realizar en el mediano, corto y largo plazo. Y esas agendas se construyen con la participación ciudadana, digamos. La Agenda 21 tiene como eje principal la participación ciudadana, lo cual es sumamente importante. Cuando recién hablaba, Gaby, ¡ay, no puedo pasar de filmina! A la vida misma. A ver. ¿Se va? ¿Estás ahí? Ahí está. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Te escuchaste? ¡Ay, me asusté, me asusté! Ahí sí se ve, se ve, se ve la que es desarrollo sostenible. Bien, perfecto. Bien, bien, perdón. Entré en pánico y dije, estoy hablando sola como un loro. Pero buenísimo. Ahí está, vamos acá de nuevo. Desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sostenible? Bien, la sustentabilidad es un proceso de preservar, conservar y proteger los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. ¿Y qué es la diferencia del desarrollo sostenible? Que el desarrollo sostenible comprende las necesidades culturales, políticas y sociales. Esto es sumamente relevante, porque no sé si les ha pasado, bueno, yo soy responsable de responsabilidad social en la universidad, y muchas veces nos toca trabajar con otras empresas, y la presentación es, hola, ¿qué tal? Yo soy del área de sustentabilidad. Yo decía, empecé a leer, obviamente, porque yo decía, realmente hay diferencias, incluso hay un montón de autores que marcan mucho las diferencias y las ven de distintas perspectivas respecto a desarrollo sostenible y sustentabilidad, pero según la ONU, que es donde nos vamos a nuclear ahora respecto al concepto, las diferencias están dadas por esto, que comprenden las necesidades políticas y sociales a diferencia de la sustentabilidad. Me basé más que nada, en este caso, quise como hacer ejemplos vinculados a la cultura, porque dentro de lo que es un análisis territorial, es sumamente importante el tema de la cultura. La cultura da sentido a todos los hechos que genera la población residente de ese territorio. Es un fenómeno de grupo, con origen, con historia, en un área geográfica, y son hechos que no es lo mismo, por ejemplo, la valoración que le va a dar una comunidad a cierto recurso, por ejemplo, si estamos acá en Argentina, y les digo, no sé, las vacas, ¿no? Nosotros estamos súper acostumbrados a comer asado. Que la valoración que le puede dar quizá a una vaca una persona en la India, que se ve como un animal sagrado, que claramente se lo cuida, se lo valora desde otro lugar. Entonces, la cultura viene a ser incluso un factor sumamente relevante a la hora de analizar el factor tiempo también. ¿Por qué? Porque la percepción que tengamos vinculada a la cultura va a estar atada a cómo persigamos el tiempo, que después, lo que nos vamos a dar cuenta, que las crisis ambientales y las actuales diferencias dadas hoy a nivel social, ecológico, o sea, ambiental, que se suceden en el mundo, están vinculadas a patrones vinculados al tiempo. Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, esta importancia de la cultura, de que es, puse ahí una foto del mate, porque incluso cuando yo estaba en España, que fui varias veces como a turistear, digamos, y en esta oportunidad fui a vivir y realmente noté la diferencia cultural terrible, que yo decía, bueno, venimos de ahí, o sea, tengo mi familia procedente de españoles, italianos, pero realmente la parte cultural era muy distinta y es sumamente necesaria analizar a la hora de proyectar políticas vinculado a lo que es desarrollo sostenible. Como para seguir un poco la idea, ah, y algo muy importante, ay, que esto no anda mientras, pero la cultura, no se sabían, la palabra cultura viene de la palabra cultivo, y la palabra humano viene de humus, o sea, que lo que nos hace humanos es que tenemos una conexión indisociable con la tierra, con el elemento que nos da el alimento. Por ende, la palabra cultura tiene una significancia muy grande, y más en temas vinculados a desarrollo sostenible. A ver, vamos a intentar pasar a la otra. Ahí. A ver. No me pasa la filmina. Se volvió a trabar. A ver. Ay, qué macana, les pido perdón. La siguiente filmina está basada más que nada en lo que es la cumbre del milenio, que se desarrolla en Nueva York. Se volvió a trabar esto. A ver, voy a ir. No, me la tomo. Seba, si te doy el archivo, vos me podés ir pasando las filminas, así no los hago perder tiempo. Dale, dale, dale. Me parece como un poco más eficiente. Sí. ¿Cómo te lo paso? ¿Por dónde te lo...? Por correo. Ahora, ya te lo doy. Sí, porque esto está imposible. No, no, está trabado, pero trabado es poco. Esto no pasaba el otro día cuando probamos y no hay forma. Ya te lo mando. Dale, yo sigo. Mil perdones. A ver. Mil. No, 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 no. ¿Me lo contaste? Estoy en eso, estoy en eso. Estoy en eso. Ahí se está subiendo. Me acaba de mandar ver tu correo electrónico. Ah, bueno, por favor. Se está cargando. Me pasa que es un poquito pesado porque están todas las filminas también de la siguiente clase. Ahí te mando esto y voy a ver si en el mientras tanto puedo volver a retomar sin que se me trabe hasta tanto vos puedas poner el PowerPoint y seguimos con la clase. Sé que está pesado el archivo. Tiene muchas imágenes. La clase que viene van a ver muchas imágenes porque son muchos casos vinculados a lo que es responsabilidad social para que ustedes puedan ver justamente desde la parte práctica cómo funciona, cómo podemos ver casos de greenwashing respecto a cómo muchas empresas, organizaciones, no toman realmente en forma responsable su accionar. Y por eso, bueno, ahí ya te lo mando. Ahí acaba de cargar. Enviar. Ahí ya te lo mandé. Y ahora voy a ver si puedo volver a la presentación. Mientras tanto. Ahí está. ¿Sí te llegó? Sí. Perfecto. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, directamente ya no me deja ni siquiera compartir mi pantalla. Hemos llegado. Sí. A ver si pongo en una ventana. No, tampoco. Bueno, esperamos ahí. Bueno, les voy contando un poco. Lo siguiente que venía, más que nada como para que tengan una idea de lo que es la historia, hablaba de la cumbre del milenio de Nueva York, en donde se declaran los ocho objetivos de desarrollo del milenio, que estaban planteados con 28 metas. Estos objetivos fueron claramente, bueno, muy utilizados. Yo cuando empecé a trabajar en responsabilidad social, las memorias sustentables de las empresas acá de la zona, lo que hacían eran hacer sus memorias sustentables vinculadas a estos objetivos. Entonces, por ejemplo, hacíamos un taller de conciencia ambiental en colegios primarios, y ellos planteaban, por ejemplo, agarraban el objetivo 3, que era educación, si mal no recuerdo, y el objetivo 7, ahora si lo vieron en la pantalla sería más fácil, y determinaban en su memoria sustentable que estas acciones que realizaban estaban vinculadas a estos objetivos. Entonces, de esa forma se planteaba cuál era la contribución que estaba realizando esa empresa, esa compañía a nivel local, respecto a objetivos internacionales que se planteaban en estas grandes reuniones que se da cada cierta cantidad de años, ¿no? En esta cumbre del milenio, lo que se vuelve a hacer es retomar lo que se habló en el 92, donde yo les digo que es un hito mundial, porque se trabajó muchísimo respecto a la temática y a la situación de crisis ambiental y mundial que se estaba viviendo, y se retoma y se terminan estableciendo estos objetivos del milenio. Estos objetivos, en mi vida, planteaban un horizonte del 2000 al 2015. Entonces, en el 2015, ¿qué pasa? Nos seguimos dando cuenta que siguen las desigualdades, la economía sigue manteniendo los ritmos de un sistema capitalista, siguen habiendo desigualdades a nivel social, sigue habiendo una crisis ambiental. A ver, ahí estamos, qué emoción. A ver, la siguiente. Belén, tal vez veas, como es, como lo hiciste en Libre Baja y yo no lo tengo acá instalado, algunas, el fondo se perdió, pero... No te preocupes. Creo que igual se puede ver. No te preocupes. Bueno, eso es lo que estábamos hablando recién. ¿Esa? En esa, yo te digo cuando tengas que pasar. Entonces, acá lo que hablábamos era que estos objetivos, por ejemplo, si hacíamos talleres de conciencia ambiental, se tomaban las memorias sustentables, el objetivo 2, que era educación básica, y el objetivo, en este caso 7, que tenía que ver con la parte ambiental. Entonces, de esa forma se iban armando las memorias sustentables. Se los está haciendo muy resumido y muy simple, pero se iba viendo cómo se iba contribuyendo a esos objetivos. Y tener en consideración, que no es poca cosa, que estos objetivos no se hicieron desde una negociación participativa, sino que se establecieron dentro de las comisiones. No hubo tanta participación ciudadana a la hora de realizarlo, ni de interesados, ni de todos los estados participantes. Eso por un lado, y por otro, es que están dirigidos meramente a los países en desarrollo, en particular, digamos, a los más pobres. O sea que, por ejemplo, los países desarrollados no tenían injerencia en estos objetivos. Estos eran nomás como para nosotros. Así que, vamos a pasar a la otra. Ahí está. Luego, en el 2015, siguen nuevamente las desigualdades, seguimos con la crisis, como les estaba planteando. Entonces, ¿qué sucede? En la conferencia sobre desarrollo sostenible, Río más 20, determinan una comisión de personas para que empiecen a negociar con los distintos actores participantes, con todos los estados que participaban dentro de la conferencia, más interesados, más la sociedad civil, y se desarrollan en negociaciones estos objetivos de desarrollo sostenible que hoy son tan conocidos y que plantean 169 metas. Estas metas, la parte buena que tienen es que cada país las va bajando en indicadores y son totalmente, pueden tener un sistema totalmente de evaluación y monitoreo para poder medir cómo logramos ese tipo de metas. Otra de las cosas importantes es esto, que es una agenda civilizatoria que tiene como centro al ciudadano y que se realiza a partir de un proceso de negociación. Entonces, hubieron muchas opiniones, debates, en donde se manejaban distintos intereses y se hizo claramente mucho más rico el producto. En los ODM hablábamos de 28 metas y ahora estamos hablando de 169. Y desde ya, todos esos objetivos de desarrollo sostenible abordan temas que están interconectados con el desarrollo sostenible y con todas las dimensiones que vimos que tiene el desarrollo sostenible. Esto de que es universal, que creo que es una gran diferencia, es que plantea que todos los países, tanto ricos, pobres, todo el mundo tiene acceso a la participación de estos objetivos. Y tiene un enfoque más de derechos. Entonces, desde ese lugar se busca el desarrollo sostenible global dentro de cualquier límite planetario. Es por eso que hoy, bueno, no sé si lo ven ustedes, pero el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso allá en España, es un gran desafío. De hecho, la Universidad de Granada, en donde yo estudiaba, estaba recién planteándose qué acciones podían realizar realizar para poder adherir a estos objetivos. Y recién estaban iniciando con un conjunto de charlas vinculadas a estas temáticas, por lo que seguimos planteando que el desarrollo sostenible, digamos, es quizá un concepto súper teórico. Y sí, o sea, vemos que se tienen que interrelacionar las dimensiones, que tiene que ver, que tiene que ser en forma integral. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, es sumamente difícil y nadie tiene la respuesta a esto. O sea, que hay que ser muy creativo, innovador, para ver cómo generar proyectos que realmente apliquen al desarrollo sostenible y que no tengan fugas en ninguna de estas dimensiones. A ver, vamos a la siguiente. ¿La próxima? Ahí está. Dentro de lo que es, para poder entender el desarrollo sostenible, acá les cité a Jorge Richman, que es un gran autor al cual, bueno, me encanta su libro, también lo incluí en la bibliografía, espero que lo puedan leer, me parece increíble su visión de estos temas, tiene que ver con que él plantea que los intensos debates contemporáneos, como los vinculados al desarrollo sostenible, al reciclado de materiales, energías renovables, irreversibilidad de los daños de los ecosistemas, son todos problemas que implican, digamos, son debates sobre una relación con el tiempo, que era lo que les planteaba antes, anteriormente. Son desajustes temporales. La siguiente. Así les explico mejor qué significa esto. Lo que plantea es que a partir de la medición exacta del tiempo desde una óptica newtoniana, se empiezan a determinar las horas, los segundos, medios exactos, como una unidad mercantil, digamos. Es dinero, tu tiempo es dinero. Pero si se ponen a pensar, muchas veces estamos hablando de mismos, no voy a gastar mi tiempo o realmente analizo con quién invertir mi tiempo, por ejemplo, en amistades. O tenemos algunas formas de expresar el tema del tiempo vinculado totalmente a la parte monetaria. El poder que existe a nivel mundial también se define a partir del tiempo. Porque si yo tengo la capacidad, todos partimos de la base que tenemos 24 horas cuando nos despertamos a la mañana. O sea, que si yo, yo o cualquier persona, ¿no? Se despierta, todos contamos, empezamos de cero. Son 24 horas donde estamos despiertos, o sea, estamos despiertos y podemos no ser productivos porque tenemos una parte de que vamos a ir a dormir. Pero si yo tengo la capacidad de controlar y de captar el tiempo de otras personas para una motivación o un objetivo personal, tengo la capacidad de tener el control sobre el tiempo ajeno, que eso me genera poder. ¿Se entiende esto? En algún sentido, el tiempo ya mercantilizado, digamos, y que hoy por hoy lo vemos como un pensamiento que ya está instalado a nivel social. Lo tenemos instalado nosotros en algunos países y sociedades, pero no es en todos lados de esta forma. Se plantea con una cualidad lineal, porque el tiempo que, por ejemplo, yo digo, perdí la mañana. ¿Cuántas veces alguien dijo perdí la mañana? Estás hablando también en términos monetarios a la hora de estar hablándolo. Entonces, yo no hice nada en la mañana porque me quedé quizá, no sé, viendo una serie, supongamos. Entonces, yo perdí la mañana. El tiempo es unidireccional porque yo no puedo recuperar esa mañana y es irreversible, ya no existe forma de hacerlo. Esta es la concepción que tenemos nosotros del tiempo, pero no significa que es la única. El tiempo tiene otras connotaciones según la parte cultural, que era lo que hablábamos anteriormente. La cultura marca también cuál es la connotación que le damos al tiempo. Por ejemplo, en un pueblo de África, el tiempo se maneja de forma distinta. La gente se reúne, o sea, se generan las reuniones a partir de que la gente misma se convoca, pero no hay ni un horario establecido, ni un momento, ni un día determinado. Entonces, el hombre es co-creador de ese tiempo. Es como raro de entender, digamos, pero el tiempo se manifiesta a través de los acontecimientos. Si, por ejemplo, va a haber una batalla campal y esa batalla no sucede, ese acontecimiento no existe, porque no estuvo en el tiempo ni en el espacio. Entonces, ellos tienen como una visión del tiempo que se acomoda a la horma de sus zapatos, digamos, de su ritmo, de su transcurso. Y el hombre puede crear ese tiempo, digamos. Es totalmente distinto a la concepción que tenemos nosotros desde un sistema más capitalista. ¿Esto para qué? Me parece la siguiente, por favor. Ahí está. ¿Por qué es importante destacar todos estos temas? Porque a la hora de analizar un territorio para determinar un proyecto de sustentabilidad, es necesario saber cuáles son las percepciones vinculadas a la cultura, cómo esa población percibe el tiempo, los recursos. Entonces, en este caso, también es necesario saber cuál es el sistema imperante vinculado a las percepciones y qué conocimiento científico lo maneja. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo, todos entendemos el tiempo como una unidad monetaria actualmente. Entonces, el capitalismo cultural, vieron que ahí les puse en Google un print de pantalla que dice la falta de tiempo es una de las principales causas, se plantea como una enfermedad a nivel mundial, digamos. Entonces, hay una teoría que plantea que el capitalismo cultural es una estrategia para secuestrar el tiempo de la gente con contenidos prefabricados. Yo lo que realizo es captarte el tiempo a través de, no sé, la televisión, las redes sociales, los videojuegos, y ese tiempo, digamos, que vos no lo hiciste en algún sentido productivo, o que tenemos tantas cosas en la cabeza que necesitamos desconectar de alguna forma de tanta conexión, ese tiempo lo terminamos utilizando para el consumo. Por ejemplo, yo digo, ay, no tengo tiempo, no voy a llegar a ser unos sorrentinos, entonces los compro. Y de esa forma, digamos, se van llenando. Dicen, o sea, uno de los autores dice, es como si fuera una habitación vacía, que los más media van poniendo un montón de cachihuachos que no sirven para nada, pero van llenando las mentes de información y de contenidos prefabricados que no le colaboran al ciudadano ni a las necesidades que tiene el mundo, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es lo que hablábamos, que la democracia tiene esa misma dimensión temporal. Lleva mucho tiempo. Oscar Guald decía, el socialismo cuesta demasiadas tardes libres. Se quejaba mucho de eso, ¿no? Porque para hacer construcciones sociales necesitamos justamente de la democracia, del tiempo necesario para el contraste de los pareceres, el uso público de la razón. Hoy dijimos que para hacer una agenda ambiental, para la Agenda 21, se necesitaba totalmente de la participación ciudadana, del debate libre, de la formación de consensos, de la revisión de las decisiones, de la exigencia de responsabilidades. Entonces, las sociedades donde la gente no tiene tiempo, no pueden permitirse la democracia. Y esto no es un detalle menor, porque para que exista desarrollo sostenible, tenemos que construir esa construcción social. Entonces, acá es donde nos planteamos si somos ciudadanos o somos consumidores. Ciudadanos seríamos satisfaciendo las necesidades inmediatas, como hacemos actualmente, que esta necesidad a nivel cultural de satisfacer en forma inmediata las necesidades, todo ya, todo ya, el acelere del tiempo. Y, por otro lado, esta idea de ciudadano. Donde acá uno, un pensador francés, Henry Lefebvre, sugería que el ciudadano se ha degradado en usuario y mero consumidor. ¿No? Entonces, es decir, que ya se perdió. No sé si conocen de sus árboles genealógicos, pero yo, por ejemplo, en el caso mío, mi bisabuelo era italiano y llegó acá a Neuquén y empezó a producir la tierra. Él tenía muchísima participación social. Él era presidente de la Asociación Española de Neuquén. Era presidente del Club Iguá de Neuquén. Y ellos participaban y construían la sociedad. O sea, mejoraban las ciudades. Todos iban en pos del desarrollo y del progreso de la ciudad, ¿no? Y eso, ¿cómo cuesta tanto ahora con tanta información que manejamos, que son, que fluctúa en forma constante y que es muy difícil de parar en este acelere temporal que estamos viviendo? Y más después de internet, ¿no? La siguiente. Cuando les hablaba de el tiempo, que ustedes dicen, uy, pero todo el mundo, Belén, usa el reloj. Todo el mundo determina su vida a partir del tiempo. Está constatado incluso por la segunda ley de la termodinámica, que, bueno, esta segunda ley de la termodinámica es el principio de entropía. Que es un principio que dice que cualquier ser vivo, digamos, plantea la degradación, desintegración y deterioro. Y que a partir de ese deterioro genera, lo combate con la regeneración. Y yo les quiero leer esto, esto porque puse el símbolo del infinito, porque en realidad es, yo soy, supongamos, un ser vivo que empiezo a disiparme, mi energía se empieza a disipar, se degrada, se genera desintegración y deterioro, y lo combato, digamos, con la regeneración, que es lo que pasa en los procesos de fotosíntesis, o incluso, les voy a leer esto muy cortito, que dice, En unos 7 años, el cuerpo humano se renueva en un 90%. Se ha calculado que producimos cada año el equivalente a 228 paredes de intestino delgado, 18 hígados y 6 vejigas urinarias. Vivimos utilizando el proceso de nuestra composición para rejuvenecernos hasta que ya no podemos más. Esto es citado en un libro, ADENA 1999, en donde ahí nos damos cuenta cómo colapsamos los sistemas ambientales con un montón de residuos, es el equivalente, ¿no? Nosotros, o sea, nos podemos regenerar hasta cierta edad, o sea, a partir de los 30, ustedes ya saben que no producimos colágeno, empieza el cuerpo en detrimento, ¿no? Lo mismo sucede con los sistemas ambientales, o sea, pueden sostener cierta sobrecarga en la medida que no sea irreversible. Llega un momento, como dice acá, vivimos utilizando el proceso de nuestra composición hasta que ya no podemos más, o sea, llega un momento que ya no toleran esa sobrecarga. La siguiente. Acá. Entonces, lo que nos plantea el autor, vinculado incluso al desarrollo sostenible, es que la crisis ecológica mundial tiene mucho que ver con el desgobierno de los tiempos. Por eso charlamos tanto el tema de los tiempos, con la aparente incapacidad de las sociedades industriales para organizar de manera racional, razonable, las temporalidades diversas que afectan a los seres humanos. Esto, ¿qué significa? Nosotros tenemos un tiempo para el cuerpo, las personas que tienen la maternidad, para el desarrollo de nuestro cuerpo, hay un tiempo de la naturaleza para que crezca, para que se desarrolle, para poder absorber los residuos que nosotros generamos, hay un tiempo de vida social, hay un tiempo de un sistema industrial financiero, como, no sé, hay un tiempo en el plazo fijo, hay un tiempo para los fondos comunes de inversión, pero este choque temporal entre los tiempos, de todas esas temporalidades que somos parte, nos afectan a nosotros, entonces ahí es cuando se generan los desequilibrios. La siguiente. Esto es más que nada, para que lo tengan en consideración, son los tiempos de la naturaleza, que ustedes miren nomás. Si se ponen a ver, la aparición de los primeros árboles, uy, se ve medio como mal, 300, esto está en millones de años, miren todo lo que tardó la naturaleza en construir en donde estamos hoy, o sea, han sido miles y miles y miles y millones de años para generar lo increíble que tenemos en la naturaleza en el día de hoy. Ahora, la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto, no? Que, a grosso modo, fueron necesarios 300 millones de años para capturar el abono atmosférico, el carbono atmosférico por los combustibles fósiles que nosotros, en menos de tres generaciones, tres a cuatro generaciones, ya nos estamos consumiendo. Entonces, miren todo lo que tardó la naturaleza y nosotros en 300 años ya lo devolvimos a la atmósfera. O sea, sinceramente estamos acelerando todos los tiempos, pero en un tiempo exponencial, con un forzamiento brutal de los tiempos en la biosfera. Y eso obviamente va a causar un cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la crisis global de la extinción de especies. Nosotros hace un tiempo atrás organizamos una carrera que tenía que ver con plugin, que era la recolección de residuos de la barda neuquina, en donde las personas iban trotando, generaban actividad física, iban recolectando residuos, y a la vez contestaban trivias vinculadas a lo que fueron los últimos informes ambientales. Sinceramente es terrible la cantidad de especies que nosotros conocíamos cuando éramos chiquitos, por lo menos yo tengo 36 años, cuando era chica tuve la suerte de quizá conocer algunas en vivo y en directo, y que hoy ya están extintas. Es terrible la situación de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, es sumamente grave. Y acá es cuando Porter nos dice, si continúan las actuales tasas de extinción, a mediados del siglo XXI podrán desaparecer entre uno y dos tazos de todas las especies vivas del planeta. O sea, si continuamos con este acelere que venimos llevando a nivel temporal, sin respeto por la biósfera, esto va a suceder. La siguiente. Entonces, acá, creo que en algún sentido resume esto, dice, estamos acostumbrados a ver problemas de contaminación bajo una óptica espacial. Contaminación como acumulación de materia inadecuada en un lugar inadecuado, es como los residuos. O sea, es una materia que está en un sistema natural que no corresponde a ese sitio, pero en general los problemas de contaminación pueden verse como problemas de choques temporales. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros no excedemos los umbrales de irreversibilidad, prácticamente todo es biodegradable. Y esto es real. O sea, sí, estamos hablando de cuánto se degrada el plástico. Y sí, tendremos de 400 a 1000 años, dependiendo cómo sea la composición del polímero. Pero sí es real que si no excedemos esos umbrales de irreversibilidad, todo es degradable. El problema es en qué tiempo. La siguiente. Entonces, en estos desajustes temporales, que considero que es necesario en esta idea de que les planteé que el desarrollo sostenible es un tema filosófico, porque nos plantea preguntarnos un montón de cosas vinculadas a lo que estamos viviendo en nuestro entorno, lo que el entorno nos está mostrando. Entonces, creo que es, por ejemplo, necesario determinar, en este caso de desajustes temporales, cuáles son los acontecimientos que en este momento, en forma sincrónica, están sucediendo. Por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono se produjo 13 años antes del primer informe que se declaró diciendo que estaba la problemática de la capa de ozono. Entonces, 13 años antes, los contaminantes empezaron desde la superficie terrestre a subir hacia la estratosfera. Esos 13 años, recién nos dimos cuenta, a los 13 años de que sucedió ese hecho, que esos eran contaminantes. Luego se realiza el primer informe a nivel mundial diciendo ¡Ey! Está pasando algo con la capa de ozono. A los 13 años recién se genera la primera reunión para determinar a nivel internacional que hay una problemática con la capa de ozono. Y recién 13 años más fueron necesarios para poder implementar y realmente hacer operativo esos acuerdos que se hicieron a nivel internacional. Entonces, esta tardanza de acuerdos internacionales para generar objetivos conjuntos, claramente, o sea, hace esta economía una economía incontrolable. Si yo tengo una economía que se duplica cada 20 años, que recibe señales de alarma con retrasos de entre 10 a 20 años y que tarda casi un cuarto de siglo en responder, es como que no puedo controlar esa economía. La siguiente. Ahí está. Entonces, acá es que hablamos del principio de precaución. Vieron que lo vimos anteriormente de Río 92, en donde el principio de precaución lo que plantea es, chicos, paren, tenemos que primero analizar lo que vamos a hacer, qué vamos a utilizar, porque si no, después lo que vemos son las consecuencias de nuestros actos, porque en realidad nos aceleramos, tomamos decisiones que no eran las correctas y justamente vemos el desastre que generamos. Actualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se tomó 20 años para analizar 200 químicos que se usaban en la industria de la agricultura. Imagínense que actualmente se usan 200.000, o sea que no se tiene información vinculada a lo que estamos utilizando en el planeta, o sea que lo más probable es que dentro de un par de años volvamos a la misma situación que lo que pasó con la capa de ozono. Este es el principio de precaución que se plantea en el 92, pero que claramente no se estaría del todo ejecutando. La siguiente. Entonces, acá es donde nos planteamos que si vamos a hablar de desarrollo sostenible o de sustentabilidad ecológica, primero tenemos que parar un poco en la velocidad en la que vamos. La obsesión por producir, porque parece que es contra más rápido vamos, más producto, o sea, tengo más productos en menos tiempo, y con menos trabajo humano, tenemos que empezar a replantearnos, a replantearnos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hay muchos conflictos ecológicos que se explican claramente según el productivismo dominante, o sea, hoy estamos, lo que pasó ahora en la pandemia yo creo que fue una luz en el camino en algún sentido, porque jamás se pensó en la economía que se podía llegar a parar. No era una opción, o sea, no existía la posibilidad de una opción. Si es verdad, o sea, ha generado muchísimas consecuencias, ¿no? Pero si es posible una economía ecológica o una producción agropecuaria sostenible más lenta, se pueden lentificar los tiempos. Y la realidad es que este concepto de lo que es sostenibilidad y de una cultura de tiempo, que justamente hable del tiempo para la vida, maneja la posibilidad de una posible extinción a nivel raza humana. Entonces, son temas que claramente salen en estas grandes charlas internacionales porque no les estamos encontrando la respuesta en los cortos tiempos y en las aceleraciones de tiempo que estamos manejando. Entonces, acá es cuando nos damos cuenta que a mayor velocidad, mayor consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, cuando vamos en el auto, si voy a 80 no es lo mismo que vaya a 120, hay un mayor consumo de combustibles, es lo mismo que el impacto de las carreteras, las carreteras se hacen más anchas, justamente por las dimensiones de frenado y de aumentar velocidad. Entonces, claramente nos damos cuenta que el impacto ambiental crece desproporcionadamente cuando tenemos prisa y cuando estamos acelerados. La siguiente. Nada, como para que ustedes lo sepan, existió una tesis de la desmaterialización porque lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que tenemos que reducir la cantidad de residuos y de materia que estamos generando, se hizo por defensores de la ecologización en el 90, y lo que planteaban era una silla de oficina eterna. Entonces, eso se generó por el Club de Roma, entonces decían, bueno, ¿a quién le conviene tener una silla que sea eterna? Nadie, claramente no es rentable. Pero si alquilás esa silla, sí podía ser rentable. Entonces, la respuesta era el leasing. Entonces, existía una fórmula para hacer eso. Pero, ¿qué pasaba? Esta tesis de la desmaterialización planteaba que tenía que ser, la riqueza tenía que ser distribuida más en comunidades locales. Y eso no era negocio. Entonces, esa tesis se corrió. La siguiente. Entonces, lo que le planteaba es la nueva cultura del tiempo, la nueva relación con ese tiempo y estas nuevas corrientes que van surgiendo como el slow food o las ciudades slow, digamos, que cita slow porque es un italiano inglés, que van surgiendo, que son movimientos que lo que plantean es slow food, ya tienen como 70.000 inscriptos y plantean los cultivos naturales, las recetas clásicas, los saberes tradicionales, los citas slow, que son las ciudades lentificadas, por así llamarlo, lo que plantean es cultivar tradiciones, el uso de energías renovables, el transporte público no contaminante, plantear zonas verdes o peatonales, o sea, sin prisa pero sin pausa, pero plantearla y ir realizándolas en las ciudades, créditos y sostén a comerciantes que hagan productos autóctonos del lugar o naturales que no impacten sobre el ambiente y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la comunicación y la participación ciudadana. Lo que plantean estos movimientos justamente es más calidad y menos cantidad. Acá lo que vuelvo a reafirmar, yo sé que suena catastrofista, pero de verdad que si cualquiera de ustedes lee los informes ambientales se descompone. Es terrible, yo de hecho, hace una semana me compré un cepillo de dientes de bambú, porque me creó parte de la población eco-friendly. Entonces digo, ay no, la verdad que esto es mucho mejor, porque se degrada mucho más rápido que los plásticos. Y nada, lo compré y cuando lo volví a comprar dije, no hay con qué darle, o sea, realmente la sostenibilidad es un tema filosófico que hay que replantearse y hay que preguntarse las preguntas exactas. Yo digo, ¿no será que a partir, primero ya, el cambio climático altera totalmente la población de bambú a nivel mundial? De hecho, el koala es uno de los animales que está en extinción. Yo digo, ahora, si yo compro el cepillo de dientes, sinceramente terminé analizando que no era una buena decisión comprar un cepillo de dientes de bambú, cuando en realidad se está vendiendo como algo eco-friendly y que es algo positivo. Yo empecé a analizar la situación y digo, qué increíble, ¿no?, cómo el pensamiento imperante o cómo lo que se impone a través del marketing desde las empresas, llega un momento que hay una confusión tan grande que no nos da la conciencia necesaria como para determinar realmente buenas decisiones. Y se plantea el consumo responsable delegándole al consumidor la responsabilidad que en realidad tiene que haber en la producción responsable. La empresa tiene que ser, la empresa, los estados, controlar, porque si no es como que todas las responsabilidades siempre caen en el consumidor. O sea, vivimos súper agobiados de información, de flujos de información, que es lo que mueve el sistema económico, y además tenemos que aprender a leer etiquetas para saber si algo está en forma, o sea, se desarrolló dentro de sus sistemas productivos en forma sustentable. Es, sinceramente, o sea, un pensamiento imperante que nos quieren claramente imponer desde las transnacionales. Cómo es increíble esto de que lo terminamos repitiendo como mantra y consideramos que nosotros somos los responsables del consumo responsable, cuando en realidad las empresas tendrían que hacer bien las cosas. Y nosotros no tendríamos que andar viendo si es un greenwashing, si están lavando o planteando una imagen que en realidad no están desarrollando dentro de sus procesos productivos con políticas sustentables. No sé, se entiende este concepto en donde se nos está delegando responsabilidades que muchas veces tienen que ser totalmente compartidas, integrales y participativas, y eso es lo que está generando una cultura insostenible. Mire, sigamos en la siguiente. Nada, en resumen, tiempo para la vida, que es lo que les planteaba, es lo que plantea Jorge Richman, que me parece sumamente interesante, en donde haya una cultura ecológica, más que una cultura capitalista, más lenta, desacelerar, ralentizar los espacios, y un tiempo cíclico, el tiempo cíclico existe, y lo pudimos ver, digamos, con la ley de la termodinámica, que existe este tiempo cíclico, existen civilizaciones que plantean tiempos cíclicos, y que esto ayuda a preservar, a restaurar y a cuidar, exige tiempo y esfuerzo. La siguiente. Entonces, para entender la sostenibilidad, creo que es sumamente importante la palabra proceso, porque habla de la variable temporal, ¿a quién pertenece el territorio que vamos a analizar, a dónde vamos a implementar ese proyecto de sostenibilidad, o en dónde nos vamos a parar? ¿Quién decide sobre el uso de ese suelo? O sea, estamos ante una comunidad mapuche, estamos en parques nacionales, hay propiedad privada, ¿cómo se gestiona ese uso de suelo? ¿Quién imparte esa política? La percepción en un espacio-tiempo, ¿qué valoración tiene la sociedad de ese recurso? Existen miles de recursos que las sociedades no lo valoran. Nosotros cuando estábamos en Granada, además que nos hizo recorrer parques nacionales, caminamos un montón, estando allá con mi profesor de sostenibilidad, lo que veíamos, que era increíble, que había espacios totalmente, no sé, increíbles, en conjuntos de construcciones jesuíticas, en donde está emplazada la Universidad de Granada, que había espacios sumamente hermosos, abandonados, y muchos estaban aterrazados, justamente porque se hacía cultivo, y había sistemas hidráulicos increíbles por las piedras calizas que hay en Granada, que absorben el agua, y generan todo un sistema hidráulico genial, que es lo que ha abastecido de agua a la Alhambra, no sé si se conoce en la Alhambra, pero es un monumento muy importante a nivel internacional, que es uno de los monumentos más visitados en España, desde el turismo internacional, y cómo todo eso se ha visto deteriorado, meramente porque no se ha valorado la historia, sino que se ha sustituido por tecnología, por tubos nuevos que los cruzan directamente de un monte a otro, que no se valora que antes eso no existía, no existía esa tecnología para realizarlo, y la gente subsistía, porque realmente tomaba decisiones vinculadas a adaptarse a la naturaleza para que esos cauces de agua por gravedad bajaran y se pudiera sustentar de agua, por ejemplo, a la Alhambra. Entonces, estas cosas son muy importantes porque desvalorizamos la historia, y esto para mí tiene que ver con un pensamiento imperante que está hoy por hoy funcionando, y tiene que ver con que pareciera que la tecnología nos va a resolver todas las cosas en la vida, y algo que siempre hablábamos en sostenibilidad, es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, justamente, tenemos que diversificar, porque ni la tecnología nos va a salvar, ni tampoco tenemos que desvalorizar lo histórico, todo el conocimiento ancestral, los cultivos tradicionales, se ha dejado de, se está generando muchísimo el monocultivo, justamente, porque es mucho más redituable hacer meramente, no sé, la producción de ciertos tipos de patatas, es mucho más redituable, que, por ejemplo, como en Perú, que hay hasta 50 variedades de papas distintas, porque sinceramente no es redituable. Y así, como esos ejemplos, miles, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyeron esas percepciones? ¿Bajo qué conocimiento científico? Cada vez que agarren un texto, tengan en consideración, ¿quién lo escribió? Así como yo hoy les estoy diciendo, esta visión de desarrollo sostenible es sumamente importante, ¿qué pensamiento imperante está dentro de lo que es el país en donde esa persona vive? O sea, ¿qué ideas predeterminadas estamos consumiendo que quizá no son así? Nadie tiene la vaca atada vinculada a desarrollo sostenible. ¿Qué procesos históricos se generaron en ese espacio? Y esto era lo que hablábamos al principio, cuando definimos y dijimos que en el informe Rutland se había definido el desarrollo sostenible como la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes, pero que no sean detrimento de las generaciones futuras. ¿Quién tiende a una sociedad por necesidad? O sea, ahí es cuando esto es un tema filosófico. ¿Qué entienden ustedes por necesidad? ¿Qué es para uno la necesidad? ¿Quién tiende a esa sociedad por felicidad y bienestar? La siguiente. Y bueno, acá, para ir finalizando, todo tiene una monaleja y solo falta saber encontrarla, ¿no? Como dice Alicia en el país de las maravillas. Y vamos a la siguiente, que va a ser la actividad que vamos a hacer ahora. Entonces, la propuesta de esto, que es lo que les vengo diciendo, que la sostenibilidad es principalmente un tema filosófico, que contesta ciertas preguntas como son quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué entendemos por calidad de vida y por necesidad. ¿Qué realmente entendemos por necesidad? Entonces, tenemos que saber plantear que la sostenibilidad depende de las preguntas que nos hagamos en relación a lo que el entorno nos muestra y nos da. Si vemos un terreno, si vemos que hay ciertos recibos, tenemos que saber cuáles son las actividades que se realizan en ese territorio, porque claramente al ver los recibos podemos determinar qué actividades se está desarrollando en ese escenario. La sostenibilidad se basa en esas preguntas. Entonces, lo que quiero que me cuenten ahora, para hacer la parte práctica, que tenemos re poquito tiempo, 15 minutos, porque también se demoró todo mucho, que más o menos 10 renglones me cuenten en alguna experiencia que hayan tenido con algún proyecto que ustedes consideran sostenible o insostenible y que analicen en ustedes mismos estas preguntas que nos plantea la sostenibilidad. ¿En qué momentos somos insostenibles nosotros? Creo que lo importante de estas preguntas es que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no entendemos como sociedad, cuáles son las necesidades reales, no las impuestas por estrategias comerciales de consumo de este sistema en el cual estamos inmersos, jamás vamos a poder lograr un desarrollo sostenible. O sea, sinceramente, el planteo es mucho más profundo. Entonces, los que los invito, digamos, es a que se pregunten estas preguntas a nivel personal, ¿en qué son ustedes insostenibles? ¿Y qué entienden por necesidad? ¿Qué es lo que ustedes consideran que es una necesidad en su vida y qué entienden por calidad de vida? Así que, bueno, les dejo ahí unos 10 minutos, si les parece, y compartimos algunas de las respuestas. Lo que les iba a decir es que quizá las pueden poner en el chat o el que se anima, cualquier cosa lo que podemos hacer es yo voy mirando los nombres y les digo, bueno, a ver, no sé, por ejemplo, Paula, Paula Magiaru, ¿cuáles fueron, una experiencia que hayas tenido vinculada a un proyecto de desarrollo sostenible o no sostenible o que te haya encantado y lo hayas estudiado y te encantó y nos la quieras comentar? Y lo vamos haciendo de esa forma, aquellos que no tengan camarita o que no puedan hablar, lo pueden hacer quizá en forma escrita, como se sientan más cómodos. Belén, ahí tenés un comentario de Andrea Rodríguez que dice, bueno, se entiende perfecto y no todo lo que reluce es oro, muchas veces uno tiene buenas intenciones, pero sin conocimiento muchas veces el efecto es el inverso. Tal cual, tal cual. Creo que esta visión, yo la verdad le agradezco un montón a mi profesor, nosotros cuando empezamos, bueno, mientras ustedes trabajan yo les cuento modo parlanchín, pero cuando empezamos con las prácticas, con las salidas de campo, claro, yo les fui a plantear que yo quería hacer mi tesis de fin de máster vinculada a lo que era el reciclado, porque a mí me preocupa muchísimo la cuestión ambiental, entonces yo decía, no, porque yo quiero estudiar esto y me parece sumamente necesario porque nos vamos a terminar muriendo y ya veo la extinción, las puertas de la extinción, ya las veo, entonces él me decía, cuando yo le planteaba todo eso, me decía, Belén, son síntomas, son síntomas, y claro, yo decía, pero este hombre no quiere hacer nada, digamos, que nos quedamos en los síntomas, y cuando empecé a entender que era mucho más profundo lo que era la sostenibilidad, era replantearse el estilo de vida, claro, yo dije, estamos poniendo curitas cuando en realidad nos tenemos que plantear qué realmente consideramos necesario para la vida y qué realmente estamos dispuestos a abandonar para poder seguir en esta casa común en la que todos compartimos, entonces era como mucho más profundo, de hecho, él me dijo, Belén, no nos habíamos conocido y todavía yo no había empezado a cursar, pero como yo había visto que él estaba vinculada a todo lo que tenía que haber sostenibilidad, lo había ido a visitar como para que él fuera el que me dirigiera el trabajo de fin de máster, y me dijo, mirá, yo no puedo ser tutor de algo que no pregono, que sinceramente no lo vivo, y me pareció, al principio dije, ay, me pareció terrible, ¿cómo no me va a aceptar ser mi tutor? pensaba yo, ¿y cómo no le va a parecer buenísimo lo del reciclado? claro, después de ver toda su materia entendí muchísimo más el planteo, de hecho, igualmente, hija del rigor, estoy convencida que se tienen que generar cambios y que el reciclado no es la solución, pero que hay que empezar a implementarlo, y bueno, y ahora tuve la suerte de ganar una beca en Costa Rica para poder ir a estudiar el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos allá, más especialmente la parte de plásticos, y bueno, charlábamos con él y de todas estas ideas y vueltas y de discusiones y que por eso les digo, no me crean a mí tampoco, hagan sus propias conclusiones, pregúntense lo que la vida les da, lo que ustedes ven, lo que el entorno les muestra, y háganse las preguntas porque nadie tiene la verdad de esto. Ahora estoy leyendo, tuve la oportunidad de realizar un proyecto turístico en la carrera de tecnicatura en turismo de Mendoza, de la cual tuve la experiencia de conocer la necesidad de la población por la crisis hídrica de la provincia, por la cual comprendí la importancia de un recurso tan importante como el agua, tal cual. Bueno, no sé si habían, pero para el 2050 se estima que el 50% de la población mundial no va a tener acceso a agua potable, sinceramente las cifras a nivel informes ambientales son terribles, o sea, no por algo estos grandes conceptos que parecen salvadores del mundo, digamos, que son sumamente hermosos teóricamente y que cuesta muchísimo llevar a la práctica. Se generan a partir de ver esa realidad que es la que hoy nos atañe. Entonces, creo que tenemos que ser como profesionales muy respetuosos y considerar muchas variables y no estar como decir, uy, hay que sacar un proyecto, ¿qué sacan? No, hay que ser muy analítico y metódico en sinceramente analizar todas las opciones. Sí, obvio, Luzhan, nos encantaría escucharte. Bueno, hola, ¿qué tal? Por si no me escucharon antes, yo soy alumna de la Tecnicatura en Planificación Ambiental y tiempo atrás estuve estudiando aproximadamente cinco años diseño industrial y lo que yo quería hacer era dedicarme al diseño ecológico. Pero, ¿qué me pasó? Pasaron años y años y me daba cuenta que mis profesores principalmente me ponían un montón de trabas para esos proyectos porque en realidad la finalidad del modelo de producción en que vivimos es crear necesidades precisamente. Entonces, la gente que entiende por necesidad incluso se lo asocia con pobreza. O sea, vos estás vendiendo un producto que la gente cree necesitar. O sea, le llenás la cabeza de esa forma y yo decía, estoy haciendo una carrera que realmente no va con mis principios realmente desde el material que se gastaba porque agarraban y decían no, rompían las maquetas y esto, que es un desperdicio por más de que podrías rescatar algunas cosas y reciclarlas hasta que me tiene en la cabeza eso, el consumo, el consumo, el vender, las necesidades, por así decirlo, es toda una creación, es toda una construcción social. Y la verdad que yo me di cuenta que no era realmente mi objetivo en la vida esa forma de vivir y dije, no, bueno, hasta acá llegué, me parece que mi, o sea, mi aporte al mundo va por otro lado. gracias por escucharme. Belén, Belén está silenciada. Está sin audio, Belén. Ah, que te decía que muchas gracias Luján por compartir nuestra experiencia. Les reconvenía dejarme silenciada, chicos. Pero muchas gracias por compartir nuestra experiencia y nada, creo que muchos nos hemos replanteado, yo como especialista en marketing también, hoy me replanteo si realmente generar necesidades es lo que quiero para la vida, para el mundo en el cual estoy inmersa, o sea, me replanteo este tema tan filosófico que es realmente vas a contribuir desde ahí a la sociedad, entonces creo que te súper entiendo y prácticamente viví lo mismo, digamos. Pero bueno, creo que es posible hacerlo de otra forma y tenemos todo para hacerlo, pero tenemos que empezar a asimilar otro tipo de forma de vida, ¿no? Y a dejar de lado eso, porque ¿qué prioriza una sociedad? ¿Un iPhone 4? Bueno, no me sé mucho los modelos de los iPhone y esas cosas, pero, o sea, hoy por hoy pareciera como que estamos priorizando cosas que no son las prioritarias y no estamos dispuestos a cambiar el estilo de vida, estamos dispuestos a no viajar más, soy la primera que le encanta subirse dentro de un avión, digamos, pero sinceramente hay una huella de carbono muy grande en eso, entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar el estilo de vida para vivir en un contexto, en un planeta que pueda abordar la satisfacción de las necesidades reales que tenemos, ¿no? A ver, Francisco, dice, cuando fui voluntaria en el Parque Nacional de Rayanes, encontré una situación particular con respecto a los contingentes de estudiantes que llegaban de excursiones de Bariloche. La administración del parque buscaba aprovechar la llegada de tantos jóvenes para difundir, uy, me queda, el mensaje de conservación, pero yo veía que los egresados no les interesaba más que seguir de joda y las consecuencias en el parque eran notables en cuanto al volumen de recibos, rotura de elementos, gratifiadas, etcétera. La intención era excelente de parte de la administración, pero su aplicación no fue acertada. Bien, a ver, Marcelo Quidel, ahora estoy armando un proyecto turístico que sea sustentable. Marcelo, ¿te animás a contarnos que estás armando? ¿Desde tu audio? Es Patricia Hernández que está conectada desde Marcelo Quidel. Ah, bueno. No sé si se anima, si tiene audio, la invitamos a que nos cuente. Camila Silva, desde mi punto de vista la calidad de vida depende de muchos factores y el grado de satisfacción de las necesidades, al menos las básicas, tengamos cubiertas en su totalidad. Hace unos años arranqué a investigar sobre el tema del desarrollo sostenible e intento implementar cambios en mi vida cotidiana. Fanny Díaz, como docente de nivel inicial, siento permanentemente la necesidad de lograr en los neves y los neves valores que se ocupen y preocupen por el medio ambiente que nos rodea. Es increíble, nosotros hemos hecho un montón, donde he hecho vía a Debo y Pulef es una de las chicas que estuvo dentro de mis equipos de trabajo cuando nosotros hacíamos talleres de conciencia ambiental en colegios primarios para empresas acá de la zona desde la línea de RS. que yo les decía, chicas, no importa, lo importante es transmitir lo que queremos que es un cambio de conciencia, ¿no? Es muy interesante ver cómo los niños, como las generaciones actuales, tienen mucho más adquirido esto de los valores por el cuidado del medio ambiente. El otro día, mi sobrino vino a mi casa ocho años y me dice, tía, necesito que hagas un proyecto para que los niños podamos limpiar la barda. Yo dije, ay, me encanta, o sea, me parece súper lindo que haya venido a pedirme eso, pero digo, con pandemia, o sea, imposible. Pero fuera de eso, digo, cómo las nuevas generaciones realmente tienen mucho más internalizado estos temas y mucha más la valoración, ¿no? También, bueno, con tantas especies que se están extinguiendo, literal, yo no sé si mis hijos van a poder conocer algunos de los animales más que por documentales por cómo nos estamos manejando a nivel ambiental. A ver, Cecilia Sánchez Añasco, en mi caso, me replanteo día y día las decisiones a la hora del consumo. Comencé a revisar botellas de amor con los plásticos que no tengo opción, pero busco reducir lo máximo el consumo del mismo. Empecé también a implementar el compostaje. ¡Qué genial! Yo también, muy bien. Y soy una de las que usa las cosas hasta que ya no sirvan realmente. Busco reutilizar siempre todo lo que puedo. Soy Patricia, el proyecto sobre observación y contemplación de cielos. ¡Qué lindo! ¿Tiene que ver con la parte astrológica? Karen, mi experiencia no está relacionada directamente con el turismo. Es más bien en relación a mi estilo de vida. Desde el mes de marzo comencé un cambio del cual estoy más que orgullosa. Me convertí en vegetariana. Aunque no todos están preparados para aceptarlo, está comprobado que la industria cárnica es la que mayor aporta al cambio climático con los gases de efecto invernado que producen las materias fecales de los animales. Por otro lado y allá al llevar una alimentación basada en las plantas todos mis residuos son orgánicos por lo que me da muchísima bronca desaprovechar toda esa materia. Así que decidí comenzar mi propia compostera. Muy bien, el cambio es abismal y pasé de sacar una bolsa de residuos cada dos días a una sola a la semana. Asimismo comencé a producir mis propios limpiadores caseros. Cambié mis elementos para mi periodo entre otras cosas. Considero que somos naturaleza y que nos debemos a ella. Las necesidades que son básicas vieron lo que yo les decía hoy que la cultura viene de cultivo y humano viene de humus. Somos realmente de la tierra. No nos tenemos que desvincular. Pareciera como que nos tiene que proveer ella. Y en realidad tenemos que vivir en armonía. Es increíble eso que es como que pareciera que no entrara en este pensamiento imperial que hoy está produciéndose a nivel mundial que nos yo siento que se repite se repite pero no no logramos ser conscientes de eso ¿no? Basándose en nuestros deseos los cuales se transforman en necesidades tal cual. Yo les cuento que cuando fui a España ahora que estuve viviendo ocho meses terrible la cantidad de plásticos casi mi infarto yo creo que sacaba plásticos cuatro veces a la semana cuando en Neuquén saco secos solamente una vez y llevo a los depósitos de secos del centro porque sé que el circuito de secos pasa por ahí la cantidad de recibos que se generan en los países desarrollados por falta de un consumo responsable y una producción responsable es terrible una palmerita te viene en un envase de plástico es una cosa terrible a ver Paula lamentablemente la mayoría de los ejemplos que se me ocurren son no sustentables el tema de la sustentabilidad lo veo muy utópico creo que es primordial que se incorpore la temática desde la formación de sus primeras etapas perdón pero me tengo que retirar buenísimo astronomía me dice ah es de astronomía que interesante lo del proyecto de turismo astronomía de los cielos me parece sumamente lindo qué pena que no te podamos escuchar en un audio me parece re interesante sí sí me parece a mí que me encanta todo lo que tiene que ver con los astros es como que tenés una fan acá María Alejandra Zárate mi forma de colaborar fue pedir a las amistades frascos y ahí se los devolvía con mermeladas caseras al ser vegetarino fui sumando desde casa con estas producciones hoy mi hija agrónoma disfruta de mi vida qué lindo bueno buenísimo buenísimo no sé si alguno quiere compartir o tiene alguna duda de lo que hablamos hoy en realidad la idea era mostrarles cómo los desfasajes temporales podían tener tanto que ver con algo que todos conocemos que es el desarrollo sostenible que a nivel personal jamás me hubiera imaginado que era un tema de desfasaje temporal ¿no? es como Belén si mirá te hago por ahí una sugerencia porque por ahí veo que algunas personas o personas se tienen que ir para cumplir más que nada con el horario lo que podemos hacer si se parece como todo esto queda grabado lo que podemos hacer es que ellos revean la presentación la puedan la pueden ver durante toda la semana durante el encuentro del viernes que viene donde ellos ya van a tener procesado todo esto que estuvimos escuchando hoy que estuvimos charlando por ahí se les pueden ocurrir muchas otras iniciativas proyectos o incluso dudas no sé qué te parece no, perfecto perfecto estamos justo en 15 y 33 así que me pasé tres minutos pero me parece genial igual lo sigo leyendo ahí al costado y sigo leyendo todos los comentarios así que bueno vayan a descansar descansen de mí por un rato los oídos y nos vemos el viernes de la semana que viene yo los invito todo esto va a quedar grabado incluso las preguntas y las sugerencias y los comentarios de los participantes Belén así que todo esto seguramente hoy cerca de las 7 u 8 de la noche ya van a tener todo subido en nuestro canal de YouTube aprovecho a todos a invitarlos a que se suscriban porque ahí tienen toda la información de todas las charlas y bueno puntualmente esta que les va a servir como insumo para continuar con la capacitación el próximo viernes Belén que vamos a basarla más en responsabilidad social para que sepan vamos a estar bien nucleados en eso perfecto perfecto bueno entonces para todos vos tomá agua Belén si bueno muchísimas gracias a todos los invitamos a que nos sigan a que repasen todos estos contenidos y conceptos que trabajamos con Belén hoy y bueno todo lo que se les ocurra comentarios sugerencias y propuestas van a ser bienvenidos en la próxima el próximo encuentro que es el viernes 21 a las 14 horas recuerden lo que hablamos de esa media horita que nos vamos a tomar para hacer un trabajo un trabajo práctico un trabajo de taller donde estén todos los participantes así que si tienen la posibilidad de tener micrófono para el viernes que viene se los encargamos porque sería muy bueno que nos podamos ver aunque sea un ratito todos perfecto ¿te parece Belén? sí, sí, obvio y les prometo que vamos a intentar que no se vuelva a romper la parte informática así así disfrutan más lindas las presentaciones tenían unos colores re bonitos y bueno las tuvieron que ver así feitas pero bueno les mando un beso a todos que tengan lindo fin de semana y muchas gracias por todo Gabriela a todo el equipo gracias por el apoyo y buen fin de a todos gracias